Una historia de amor Una historia de desamor La madre de todas las frases para terminar una relación No eres tú Soy yo Soy yo ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Esto es un sueño o irrealidad? ¿Qué mierda siempre, pero rico, che? No entiendo ni un carajo, pero rico, che No podía entender nada Era como que estaba hablando con un ángel Se luchaba Se reía conmigo Cualquier cosa que decía, ella se reía No me gustaba mucho su sonrisa, pero Pero eso era lo de menos Ay, Dios mío, esta sería una diosa Si no fuera por su sonrisa Estaba ahí Sentado con ella Ella escuchándome Así pues, como te dice a mamacita Salud Sigo Sigo Salud 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 Chin 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 Pelotubi Digo, pelotudoncio Pelotudens para ti ¡Ah! 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 Yo quería decirte que me encantó mucho la salida de hoy Gracias por venir Gracias por venir Y espero que se repita Yo, 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 yo también mamacita Te juro que Es tan distinto No te sorprendes al verme un poco medio sorprendido No entiendo, ¿por qué distinto? No entiendo, ¿por qué distinto? D-Distinto Sí Es que Mira Antes 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 No Voy a ser claro contigo, ¿no? Una cosa clara Es que La persona con Con la que Con la que Estaba Estaba Dale, te escucho Puedes ser sincero contigo, ¿no? Oye, yo siempre quiero que seas sincero conmigo ¿Siempre? Ante todo la sinceridad No te olvides Si Digo que soy pobre Eso no importa Bueno Mira No soy pobre, ¿no? Es que Es que Debo confesarte Yo Mira mamita Yo Estoy saliendo Tengo un momento muy difícil de mi vida, ¿no? La persona que la que amé ¿Qué boludo? Ay, perdón La persona a la que amé La persona a la que amé La persona a la que amé Nunca se tomó El El tiempo De poder escucharme Como Como tú lo haces hoy Sí Tienes que entender que no todas las personas somos iguales Eso lo entiendo, ¿no? Eso Sin embargo Yo Todo le daba Yo todo le doy Todo le daba Y Como me decía Nada me das Nada me das Yo todo le doy Nada me das Lo comprendo, comprendo lo que estás sintiendo Yo 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 sentía que 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 Mi vida perfecta estaba con ella ¿La sentías perfecta? Sí No sabía porque él estaba hablando de eso Muchos podían decir Que 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 Como hablarle de tu ex Alguien que estás conociendo Y Entonces Para mí Lo era todo Era la novia perfecta Es que era tan bonito cuando la conocí Lo siento mucho, pelotudoncio Pero ahora Siento que Al hablar contigo Todo es Diferente Todo Tiene Otro sentido ¿En serio? ¿En serio sientes eso por mí? Tampoco te ilusiones ¿Sabes? Me gustaría hacerte una pregunta tampoco me hagas emocionar Tampoco me hagas emocionado Ya, pues sí, listo ¿Quiés? ¿Que querías hacerme una pregunta? Si Quería hacerte una pregunta Si, claro Preguntar y meter lo que quieres Tú, ¿te quieres, pelotudoncio? ¿Cómo? ¿Te quieres? Si yo me quiero Si te quieres Nunca nadie me había preguntado eso ¿Por qué me preguntas eso? Porque me gustaría saber tu opinión acerca de ti mismo Porque siento que has estado alrededor de una chica, de la vida de una chica Los últimos años y tal vez por eso te sientes mal Porque no tienes una buena autoestima y no te quieres ¿Tú te has preguntado eso? ¿No me he preguntado eso? Si Es que la verdad jamás me había hecho esa pregunta ¿Es estudiado veterinario o psicología? Veterinaria Pero creo que eso es algo muy básico Y que todas las personas deberíamos preguntarnos alguna vez Y más cuando damos todo nuestro corazoncito Si nos queremos realmente ¿Qué se tarea para la casera? Claro No sabía que iba a responderle Nunca me había preguntado Si yo me quería como tal ¿Sabes? Si nunca te has preguntado eso Creo que es un buen momento para hacerlo ¿No crees? Para Para preguntarme Si yo me quiero ¿Si? Una gran lección que había recibido Bueno creo que ya no debemos hablar de esas cosas que nos hacen daño Tratar de pasar muy bien este momento como lo estamos haciendo Tienes razón ¿Otro chin chin? Salud 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 ¿Qué pasó? Qué rica esta porquería Sí, está delicioso Delicioso Olvídese, sonrisa Nunca antes nadie me había preguntado algo así Algo con lo que me había shockeado Lo único que hacía era mirarlo Mirar su belleza Mirar sus ojos Y ella miraba a los míos Y así como te contaba hoy Si mi prima Carmela Si me tocó a mi primo Sebastián Se casaron, tuvieron hijos y por eso uno salió con la nariz en la frente ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dijiste? No puedo creerlo Se hace mi prima y luego tenía otra prima que era mi prima Yuyis Que se casó, que se casó y se enamoró de un gringo Su hijo ha nacido un color blanco al otro negro Ahora le decimos el nocita Tienes unas historias increíbles Mi mamá, mi mamá viene de así es No sé bien de dónde es, no porque tiene un acento medio camba, medio cola, medio, medio, mira es medio camba, medio cola, medio cubana, medio alpaca, medio cojudita ¿Cómo habla más o menos? No sé, se ve como, hola, hola mijo, ¿qué está haciendo mijo? A ti ya ha venido a comer mijo Yo le digo, ay sí mami, ahí está aquí listo dentro Luego me dice, mijo venga, dígame la adivinanza Yo le digo, mami, mami, le debo hacer la adivinanza Yo le digo, mami, que es algo duro que se hace así Y cuando alguien lo aprieta, se pone más duro y es más blandito Y ella me dice, ay mijo, ay mijo, lo voy a tortar, ay lo voy a tortar Yo le digo, la corbata mami Ay mijo, si es puro y santo, la negra y la cochina es que no sé ¿Qué cosa? Me hiciste reír mucho, gracias De nada Bueno, creo que ya es un poco tarde, ¿no? ¿Y si, nos vamos? Sí, porque no quisiera que mis papás me regañen Sí, sí, también el DJ ya está medio mareado hablando de Macanalú Bueno, vamos a bailar esa noche a todos los lugares Creo que ya está un poco mal, ¿no? Todas las parejas levantan la mano, bajen a vos, ves que está ahí Creo que mejor nos vamos, ¿no? Vámonos, DJ, ay, está siendo ridículo, boludo Ya, cállate Ya, pues, siguito Vámonos, mamita, en los purposachos Asqueroso que me estoy rotando Vamos por mi cartera y mi abrigo Por favor Vamos por tu cartera y tu abrigo Vamos Esa noche Caminamos y caminamos No nos importaba si aparecía algún maleante Sacaba el Bruce Lee que tenía adentro No nos importó nada Caminamos hasta su casa Fue una velada espectacular ¿Aquí vives? Sí, esta es la puerta de mi casa Esta, qué bonita tu casa Gracias ¿No tienes un abuelo malo, no? Que me va a lanzar piedras Mi abuelito murió Mi gato se lo comió Tu gato se lo comió Es una historia increíble Increíble Oye, 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 este Dime una cosita, este Sí, dime Este, ¿puedo volver a verte? ¿Tú quieres volver a verme? Sí Sabes, yo también quiero volver a ver Mi corazón En ese momento se había estrujado Completamente Me quedé sin aire Tranquila, tranquila Tranquila ¿Cómo? Bueno ¿Quién iba a pensar? Entonces Que en ese momento Íbamos a acercarnos tanto Y en vez de darnos un beso en la mejilla Salió Un beso Un beso robado Entonces, este Hasta luego ¿No? Entonces, hasta ¿Espero tu llamada? Sí Yo te llamaré Tú no me llames Yo te llamaré Entro Chao 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 La vergüenza La vergüenza hizo que ella corriera y... Me quedé solo afuera La había besado Bueno No fue un beso de lengüita ni nada, pero... Pero la había besado Increíblemente Era como... Que nuevamente... Mi corazón... Pedía gritos oxígeno Me quedé alunadado Me quedé sin palabras Lo único que quería hacer es llegar a casa Coger el teléfono ¡Qué cochino! Llamar y contarle a mi amigo lo que había pasado Como nunca Nuevamente una sonrisa Estaba en mi rostro Me sentía como... Si estuviera en un lugar... Diferente Sentía que todo lo malo se me había ido Sentía que... Si estaba... En algo... Tan triste... Lo estaba dejando No podía dejar de sonreír Corrí... A casa Al llegar ahí... Al llegar ahí... ¡Ay! ¡Yo llegué mamacita! ¡Ay Dios mío! ¡Otra vez borracho mijo! ¡Cuál borracho venga se me leen ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿De dónde viene? ¡Ay Dios mío! Oliendo a no ser... ¿De dónde viene mi hijo? ¡Ay no sabe mamá! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No sabe lo que me ha pasado! ¡He vuelto a nacer! ¡Ay Dios mío! ¡Qué le da... ¡Dígame! 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 ¿Qué se fumó? ¡Nada mami! ¡Nada! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Mijo! ¿Dónde va? ¡A mi cuarto mamita! ¡Ay ya durmió mucho! ¡Meloso! ¡Meloso! ¡Ahí a su cuarto! ¡Ay! Había vuelto a sonreír ¡Ay! ¡Sí! ¡Contesta, Kuo-Koto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Contesta, carajo! ¡Aló! ¡Aló! ¡En este momento no me encuentro! ¡Marcale uno si quieres dejar un mensaje! ¡Ay! ¡Co-Koto, soy yo! ¡Vuelve la burra al tigro! ¡¿Qué quieres?! ¡Aquí no sabéis quién volvió! ¡Aquí no sabéis quién volvió! ¡¿Quién?! ¡Pelotodonso, papá! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, parece que te fue bien! ¡Pero por supuesto, pues! ¡Aquí no crees a quién besó! ¡Aquí no crees a quién besó! ¡Aquí no crees a quién besó! ¡A vos! ¡Sí, pues, papá! No podía decirle que solamente había sido un piquito Como todo hombre tenía que exagerar Un poquito Un beso nos hemos tirado, hermano Diez minutos ¡Hasta hemos quedado sin aire! ¡Así me he quedado! ¡Al ganelo! ¡Al golosito la ñata! ¿Sabes, hermano? Te juro, es diferente ¡Qué bueno, hermano! Me alegra mucho por vos ¡Ah, ya te lo merecías! ¡Sufriste mucho! ¡Ay, hermano! No sé por qué no puedo dejarte sonseír ¡Estás volviendo a la vida! ¡Estás volviendo a ser lo que eras! ¿Ah? Para que veas que un amor Simplemente se va y punto No puede matarte No puede acabarte ¿Entendiste ahora? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es mi camino! Me encanta porque de mucho tiempo te veo Completamente feliz ¡Estoy feliz, hermano! ¡Estoy magnífico! ¡Ay, Dios mío! ¡No la puedo creer! Ojalá que no sea un sueño Y mañana me levanto otra vez ¡Oh, mañana me está llamando! Me he dado cuenta que no lo dejo de pensar Y no te iré No, hermano ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Siento que Eso que tenía adentro Que me lastimaba Se está yendo ¿En serio? ¿En serio? Como nunca Estoy volviendo a sonreír Una noche diferente Ya estaba en mi cuarto En mi habitación Y en mi mente venían muchos recuerdos Recuerdos Tristes ¿Cómo había hecho casi todo Por acabar mi vida En algún momento Sin Encontrar la salida Encerrándome en algo Que tal vez no existía Recordando cada momento Que me hizo En cierto modo El ser más despreciable Queriendo destruir mi vida Por algo que de repente Nunca fue Pero hoy he tomado la decisión Teresa Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Voy a olvidarte Para siempre Para siempre Sin embargo Había algo que Ya no me permití Estar triste Que a veces Se rompió Que me mantenía Con una sonrisa Pero nunca se rindió Entre estrellas De cartón Perdí la ilusión Por ahí alguna vez Por ahí alguna vez Escuché Siempre que llueve Llega el momento Donde siempre va a parar No toda la vida No toda la vida va a ayudar Carla Sofía Ya me ganaste Boluda lo que está en la inspiración Ya soy todo tuyo Soy enteramente tuyo Esa noche después de muchas Por fin Pude cerrar los ojos Una enorme sonrisa Mi corazón Estaba de fiesta Fue algo increíble Ahora sí podía creer En el destino Esa noche después de muchas Pude dormir de lo más hermoso Ay, qué seco, caray Ay, Dios mío Por primera vez De tanto tiempo Siento Que ese peso Que tenía en la espalda Ya no está Oh, my, good Oh, my, Dios Ay, donde está Calme, calme Mi celular Aquí está, aquí está Vamos a llamar Para decir Buen día de Dios A ver, contista Carla Sofía Aló Aló Buenos días, princesa Buenos días Buenos días ¿Cómo jamás he conocido mi voz? O sea, eso que Yo nunca podría olvidar tu voz Nunca podré Se olvidar Acabo de despertar Y es un día hermoso Es un día maravilloso Qué hermoso No más Sí, maravilloso Mujer Este ¿Querías decirme algo? Sí Quería decirte que tengas un día muy bonito en tu trabajo Ahí en tu caseta Con tu mami Con tu papi Y con todos los que te están viendo Olvídese su inciso Olvídese su inciso Muchas gracias, pelotudoncio A ti Yo también te deseo un hermoso, pero hermoso día Y espero que también puedas ir a clases desde hoy Sí Ahorita mismo me voy a alistar y voy a ir Eso, así me gusta ese entusiasmo Muy bien Sí Quería decirte Que No sé No sé A mediodía Tú Yo Podríamos Sí ¿Te gustaría ir a tomar un helado conmigo? ¡Claro! Me quitaste la aguja de la palabra La palabra de la boca La palabra de la boca La palabra de la boca Claro que sea Quiero que te recojo Como ¿Te parece si yo te recojo de clases? Como ahora vas a ir ¡Recógeme nomás! Olvídese su risa Olvídese su risa Entonces ¿Qué te parece si a las 12 en punto estoy en la puerta de tu universidad? ¡12 en punto! Ya, ahí voy a estar presente Bueno, entonces ahí te veo Que tengas un muy, muy lindo día Y gracias por llamar Tú también, tú también Un besito Cuelga tú primero No, tú primero No, tú primero No, tú primero Tú primero Tú primero Ya, tú primero Ya, está bien Tú primero Tú primero Ya, a la cuarta de tres C, P, R, P Tú primero La cuarta de tres Uno Dos Tres Tú primero Tú primero No, ahora sí yo te cuelgo porque tienes que ir a listarte para tus clases Sí, 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 sí Chau, mamá Sí, sí, sí Entonces vuela Chau, chau, chau Chau, chau Un besito Chau, pelotudón Chau Chau Camisaje, camisaje Chau 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 Música ¡Mamane! ¡Ay mi hijo de Dios mío! ¡Ay! ¡Con tanta alegría que usted estaba acá! ¡Sí, sí mami! ¡Ay Dios mío! ¡No puede decírtelo! Ayer con tanta alegría que me viniste, me besaste y todo ello. ¿A dónde está yendo? ¡A la universidad mami! ¡Hoy vuelve a la universidad! ¡Ay Dios mío! ¡Va a llover! ¡Hijo! ¿Por qué no me levantó antes? ¡Le voy a hacer ahora mismo el desayuno! ¡Ay mi hijo! ¡Mira a ver cómo! ¡Va a volver a la universidad! ¡Voy a volver mami! ¡Con todo y para todo! ¡Y esta vez salgo porque salgo! ¡Ay Dios mío mijo! ¡Me deja sin palabras! ¡Ay que ha pasado Dios mío! ¡Usted es otro! ¡No! ¡Sí mami! ¡Soy otro! ¡Bueno mijo! ¡Ayer con lo que él estaba diciendo me olvidé decirle! ¿Y qué pasó mamita? ¡Ayer llegó esta carta para usted! ¿Esta carta para mí? ¡Exactamente mío! ¡Dice remitente desde Santa Cruz! ¡Nosotros no tenemos parientes en Santa Cruz! ¡No! 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 ¡Ahí dice! ¡Mire! ¡Una T! ¡Es la inicial ¿no? ¡Exactamente mío! ¡Siempre ponen la inicial! ¡Y ponen el destino! ¡Santa Cruz! ¡Oh! La única que puede... ¡Estar ahí es! ¡E... ¡Ector! ¡E... ¡Terre! ¿o... que pasa mijo? Por qué está temblando mija', ¿si estaba tan bien? ¿qué pasa mijo? ¡Agua por Dios! ¡Ah! ¿Queda bien? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mi hijo estaba tan bien! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Teresa? ¿Qué? Ella estaba allá. ¿Qué? Tranquilo, mi hijo, tranquilo. ¡Se puso pálido! ¡A ver, siéntese! ¡Tranquilícese! No eres tú, soy yo. Soy yo. No eres tú, soy yo. Gracias por ver el video.